Teatros Luchana en el mismo día, ya que hay distintas salas y creo que es un espacio muy, muy, muy correcto para este tipo de acciones. Bueno, yo me he reenganchado después a toda esta historia. Yo he entrado en la compañía Opción Teatral después y estoy viviéndolo feliz, emocionada, ilusionada. Los Luchana nos están tratando muy, muy, muy bien. Da gusto y con mucha alegría, con mucha ilusión. Qué buena pregunta. Lo más complicado de este montaje yo diría que es dar con la escenografía exacta que necesitas. Puesto que no hablamos de una comedia, hablamos de un thriller, entonces tienes que crear esa tensión al público. Tienes un trabajo de texto muy fuerte, de ensayos, de creación de personaje. Pero sobre todo la escenografía y la iluminación juegan un papel fundamental en este tipo de obras. Para mí es encontrar toda esa forma de obtener suspense y de hacer que la gente se encuentre pendiente, atenta e inmersa. De ahí que sea Víctor quería que fuera inmersivo y es una idea brillante. La definición de los personajes para llegar a ese punto ha sido la dificultad más grande, yo creo, donde hemos trabajado más. Continuamente a la compañía nos llegan diferentes guiones y Los Cuerpos Desnudos nos llegó ya hace tres años e hicimos un intento de estrenarla hace tres años, pero como que consideré que no era el momento, que hasta que no tuviera un elenco que yo tuviera en la cabeza que me cuadrara con el thriller no íbamos a hacerlo. Y de repente pues tuve al elenco, tuve a los compañeros y dije, este es el año, tenemos ahora una comedia que funciona muy bien, La Noche del Año. Digo, vámonos a algo totalmente distinto. Vamos a un thriller a decir que el espectador le llegue adentro, le toque el corazón y lo viva. En mi caso es todo un poco, yo me he visto llevada porque yo era cover, soy cover de Zoraida, pero fui a un ensayo para ver cómo iba la cosa por si me lo tenía que preparar. Nos empezamos a entender bien, empezamos a encajar, a encajar y Víctor me dijo, y si te quedas como ayudante de dirección y bendito el día. O sea que feliz. Para mí la definición de éxito en esta vida es ser feliz tal y como eres y consiguiendo lo que tú quieras conseguir. Da igual la rama, da igual si hablamos profesionalmente, personalmente, simplemente el éxito es estar a gusto contigo mismo. Eso para mí. Para mí también, para mí el éxito es no necesitar el éxito. Vivir cada instante, no necesitar nada y agradecer lo que tienes. Yo creo que a medida que vas agradeciendo lo que quieres te vas encontrando con más felicidad y mayor éxito. Los anhelos son la trampa. Yo creo que sí, porque al fin y al cabo los que vivimos en el mundo del espectáculo tú tienes que ser ambicioso, sí o sí. Siempre quieres llegar a más, captar más público, captar más teatros, más obras de teatro, siempre y cuando sepas llevarlas a cabo y por supuesto no saturar en ningún momento. Pero creo que para el crecimiento una pequeña dosis de ambición para mi gusto es necesaria. Yo también, yo estoy de acuerdo. Creo que la ambición es necesaria siempre y cuando excluya pisar cabezas y estas cosas que están feas. Pero sí, una dosis mínima de ambición, de gusanillo, de gana, de hacer, si no, no llegas al objetivo que te marques. Por esa razón es mi ayudante de dirección. Porque no os podéis creer que coincidimos absolutamente en todas las respuestas. Estoy muy agradecido de tener a Marina en el equipo. Muchísimo. ¿Qué voy a decir? Se me pone la carne de gallina. Con la noche del año llevamos casi cinco meses con entradas agotadas, función tras función. Ahora pasamos a la sala grande de los Luchana y estaremos aquí toda la temporada y a partir de mayo más de un día por semana. La gente tiene ganas de cultura aunque estemos viviendo una pandemia mundial hay que salir. La cultura es segura y por supuesto presentar en los Luchana ya no solo la noche del año sino también otra opción totalmente diferente para que la gente pueda disfrutarlo igual es que la carne de gallina porque por fin como compañía hemos conseguido estar ahí y hacer nuestro pinito. Bueno, yo he llegado cuando esto ya estaba hecho así que yo cuando he llegado digo mira qué suerte, qué bien, qué alegría y la obra desde luego lo merece. Como espectadora yo me lo pasé pipa. O sea, me parece una idea buenísima, divertidísima y merecido el agotar entradas desde luego. Como compañía lo que más nos está cerrando las puertas es a la hora de poder empezar a planificar una gira porque realmente ahora si queremos llevar en gira cualquiera de nuestros espectáculos nos tenemos que ceñir a Madrid porque el resto de ciudades ya sea porque tienen un 50% de aforo que no es asumible económicamente como que muchas ciudades están cerradas a la cultura pues es verdad que agradecemos a la comunidad de Madrid al Ayuntamiento de Madrid la posibilidad de seguir viviendo de la cultura y sobre todo en esta ciudad que esta ciudad es cultura al 200%. Yo lo vivo fatal yo estoy en gira con otro proyecto y está la cosa un poco parada por eso creo que no se tiene en cuenta lo suficiente que un teatro es un lugar en el que la gente está una hora hora y media boca cerrada mascarilla puesta distancia eso se desinfecta se limpia se renueva es mucho más seguro que ir a un supermercado es más seguro que ir a un bar es más seguro que mil cosas y yo haría mucho hincapié en eso porque es necesario cuando sales al teatro después de lo que estamos viviendo y pasas una tarde en el teatro es que se te estira hasta la piel es que es una gozada debería de haber más oportunidad Pues realmente hemos visto yo puedo decir personalmente que he visto cierta mejora de lo mal que ya está de por si la cultura la cultura en este país siempre ha sido un último escalón entonces es verdad que en Madrid se han centrado un poquito a reforzar la cultura dando ayudas a los teatros ¿suficiente? yo creo que no por supuesto hay países en toda Europa que dan muchísimas más ayudas y sobre todo que hay mucha gente del mundo del espectáculo que ahora mismo no tiene la oportunidad de trabajar no tienen trabajo y ahora recientemente hicieron las manifestaciones creo que hay que involucrarse mucho más sobre todo en aquellos en aquellos artistas que no tienen trabajo a día de hoy porque es muy difícil tenerlo en plena pandemia y más solo con Madrid abierto y abierto al 75% bueno yo creo añadiendo un poco a lo de antes que necesitamos salir cultura socializar que es necesario quedar con alguien tomarte una caña ir al teatro creo que todo esto habría que darle más empuje pero también me parece que la pandemia nos ha hecho ponernos las pilas a muchos actores a muchos productores a reinventarte a buscar la manera la maña y a como a parar como hemos estado tanto tiempo en casa a parar a pensar a escribir han salido más guiones más ideas más historias creo que esa ha sido la parte positiva yo soy muy de quedarme con la parte positiva ahora que hace falta cultura como el comer más pues la verdad que a los que nos dedicamos al mundo del teatro agradecemos al público esas ganas de teatro que tiene que confíe en la seguridad del teatro y que venga a vernos cada día que vienen aquí y llenan el teatro en los teatros Luchana y en cualquier teatro de Madrid es cierto que he de decir que me sorprende mucho e invito a la gente a ir al cine el otro día estuve en un estreno era el día del padre festivo en Madrid a las 8 y media de la tarde y la sala estaba al 5% me pareció sorprendente el cine es igual de seguro que un teatro y por supuesto estamos diariamente subiéndonos a autobuses a metro a sitios mucho menos seguros la cultura es necesaria y gracias por confiar en el teatro pero por supuesto desde aquí quiero hacer un llamamiento a que el cine tiene que revivir también yo también creo que el cine es necesario es otro tipo de magia los actores no viven ese cariño tan en primera persona porque están en la pantalla ya se hizo el trabajo pero a mí por ejemplo me está resultando muy emocionante muy bonito recibir el cariño y el apoyo de la gente que viene y que superan el miedo que te inoculan para no ir a los lugares pasa por encima de ello y vienen y te apoyan pues también para los compañeros del cine por favor muchas gracias por tus palabras y sí la clave de opción teatral está en la inmersión sobre todo buscamos siempre que esa cuarta pared se abra dentro de la seguridad por supuesto pero por supuesto que vivan algo con lo que puedan salir sintiendo yo me baso en el sentimiento del público me baso mucho en esa inmersión al público de una manera o de otra en la noche del año se vive de una manera totalmente diferente en los cuerpos desnudos pero sí considero que el público tiene que vivir como que es protagonista de la obra y yo creo que en opción teatral nos vamos a basar en eso en que el público sea el protagonista de todo espectáculo nuestro bueno a mí todo esto me encanta lo de la idea inmersiva me fascina pero hay otra cosa que me gusta mucho más que a la hora de estar en un sitio para trabajar es fundamental que es el hacer equipo Víctor tiene una habilidad extraordinaria para elegir gente hacer equipo y hacer piña y hacer pegamento y trabajamos a un nivel de estrés importante muy importante porque esto es no parar es un proyecto y otro y otro y él tiene una cabeza con mil ideas pero es muy organizado y es todo con mucho cariño y muy bien hecho o sea el estrés no elimina las formas y eso es muy de agradecer una sensación hay alguien que está viendo todo esto pero no creo que así consiga ayudar a Joaquín dentro de 28 días ya podremos ser felices porque aquí no se va a sentir Bernal y no se va a sentir bien no se va a sentir